Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a armar nuestra propia lista de los 21 convocados finales para disputar el Premundial Sub-20 para El Salvador. Como ya saben, el mismo entrenador Juan Cortés, entrenador de La Azulita, ha mencionado que el próximo 9 de julio conoceremos a los 21 futbolistas salvadoreños que disputarán esta competición. Así que nos adelantamos un poquito nosotros para armar una lista propia. Ojo, si quiero recalcar, esta lista es mía totalmente, no tiene nada que ver con la lista final, si coinciden la mayoría de nombres. Pues bueno, es también porque hemos dado un cierto seguimiento a la selección y somos un poco utópicos porque hay algunos jugadores que no han entrado a la prelista final que vamos a volver a incluir por acá. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, si ustedes quisieran armar su propia lista, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Bien, arrancamos en portería y como lo dije son 21 convocados, así que he ido enlistando numéricamente a cada jugador para que no perdamos el hilo y que sea un conteo totalmente exacto. En portería, Daniel Franco, evidentemente es el número uno de la selección, se ha ganado la titularidad de manera indiscutible, portero que ya pasó por las tres categorías del fútbol nacional y que aparte viene de jugar la fase previa en Antigua y Barbuda con todos los partidos como titular. He colocado a Alexander Aguilar de la Academia del DC United porque, si bien es cierto, no ha sido parte tan amplia de este proceso únicamente en un par de microciclos, pero es un futbolista que viene de proceso sub-17, que viene de una buena academia, perdón, que ya ha practicado con el primer equipo del DC United y creo, entendiendo que Daniel Franco es el principal en la portería azul y blanco ahora mismo, yo vería con buenos ojos que Alexander, un chico rodado en Estados Unidos, pudiese ser el número dos del equipo en ese aspecto. Vámonos a la parcela de defensores centrales, aquí he de decir que me ha costado mucho porque iba a ser todavía más utópico, he de mencionarlo, e iba a agregar a Steven Jiménez como central y a Isaac Alemayehu más adelante, pero he querido ser también un poquito más realista, porque al final ellos están decididos de momento a participar con otras escuadras nacionales. Aún así, la demarcación de centrales creo que es bastante buena. Justin Carrillo del Cartaginés central, que también puede jugar como lateral derecho, que ya ha debutado en la primera división de Costa Rica, o sea, creo que es una muy buena pieza y un potencial titular para amenazar, por una parte, a Keanu Casamaruapa de la Academia del Cincinnati FC, que ha sido habitual prácticamente en todas las convocatorias de Juan Cortés, que jugó la fase previa, igual que Darwin López del LA Surf, que en ese sentido tienen ventaja, siendo Keanu el perfil zurdo, que también puede jugar como lateral izquierdo, y Darwin el perfil diestro. Para cerrar, yo llevaría, aprovechando que son 21 y no 20, llevaría los cuatro centrales, complementando con Néstor Somoza de 11 Deportivo, que encima ya ha debutado en la primera división, es parte de este proceso también desde la fase previa, entonces creo que en ese sentido, dar cierta continuidad y únicamente agregar un miembro de nivel, como lo es Justin Carrillo, realmente aporta a la saga de centrales de la selección. Donde he querido, digamos, limitar, entre comillas, un poquito, es en los laterales, porque Justin puede jugar de lateral, Keanu puede jugar de lateral, y en este tipo de convocatorias cortas, porque 21 sigue siendo corto, es bueno tener perfiles que te puedan jugar en diferentes demarcaciones, para que en otras no tengas que convocar tantos y te pueda dar la opción en que hay algunas claves donde puedes ser un poquito más, donde puedes nutrir un poquito más al equipo. Es por eso que me he quedado con tres laterales únicamente. He ido por William Molina, del Atlético Balboa. Entendería que, o no ha llenado los requisitos para estar en la última etapa, o ha estado lesionado, que Juan Cortés ha insistido, a pesar de no nombrar específicamente, que varios jugadores han estado lesionados de los que participaron en la fase previa, y que por eso no han podido formar parte, digamos, de esta última prelista de la selección. Pero, en caso de estar bien, a mí el lateral del Atlético Balboa me pareció una bala totalmente por derecha, y lo llevaría. Y luego, Carlos Díaz, del LA Galaxy, que ha estado jugando también en el Ventura County, de MLSNX Pro, en esta temporada. Entonces, ha tomado bastantes minutos, ha tomado bastante rodaje, y en esta última etapa de la preparación rumbo al Premundial, ha sido importante. Igual que Diego Guardado, que ha jugado los dos partidos contra la selección de Costa Rica, haciendo énfasis que ha estado más enfocado en lo defensivo, aunque también puede llegar a jugar, eventualmente, un poquito más adelante en la cancha. Mediocampistas que no extremos, ojo, o sea, no volantes por banda, todos mediocampistas centrales, digámoslo así. Christopher Guardado, el futbolista de Isidro Metapan, experiencia en primera división, que llegó como el último incorporado a la fase previa de Antigua y Barbuda, y que aportó desde el minuto uno, con asistencia al primer partido, y el gol que nos ha clasificado esta etapa en el siguiente. Marcos Casillas, del Rayo Vallecano, un mediocampista defensivo con muy buena dinámica, acompañando en ese mismo pivote, Gabriel Arnold, de la Academia LA Galaxy, que esta temporada ha jugado bastante con Ventura County. Ojo, hay que ser también realistas en este sentido. Gabriel Arnold fue llamado a la selección, pero finalmente se quedó jugando con su equipo en MLS Next Pro, también alternando con Academia Sub-17, entonces me imagino por ahí que las posibilidades de Gabriel son muy bajas, de poder participar en este premundial. Pero bueno, vuelvo a insistir, siendo un poquito utópico, me gustaría tener la calidad de Gabriel Arnold, que en las divisiones inferiores de MLS Next ha destacado muchísimo, incluso siendo elegido como parte del once ideal de varios torneos juveniles. Walter Menjibar, de Atlético Comalapa, uno de los capitanes generales de esta selección, box to box, con mucha dinámica, con buen pie, buena llegada desde segunda línea. Steven Guerra, uno de los creativos, uno de los diferentes, que hoy día ha sido fichado por Isidro Metapan. Sus buenas actuaciones en Chalatenango lo llevaron a Dragón en su momento. En Dragón destacó, sobre todo el torneo pasado, levantando bastante sus cifras, que para ser un chico de 19 años realmente estaba muy bien. Y ahora siendo una alternativa para Metapan en el próximo torneo. Otro de los líderes generales de esta selección sub-20 que no podía faltar. Y finalmente, Brian Amaya, que el seleccionador Juan Cortés lo ha destacado muchísimo en los partidos amistosos, sobre todo en el primer amistoso contra Costa Rica, en el que quedamos 2-2, en donde destacó una muy buena labor de Brian Amaya en el centro del campo. Es por eso que lo he terminado eligiendo, porque, ya les digo, aquí tenía otra opción que había pensado mucho. Pero bueno, el futbolista del Cacahuatique, que recientemente obtuvo el ascenso a la primera división, le damos el voto de confianza en ese sentido, por el visto bueno del entrenador. Extremos. Aquí es donde me he salido un poquito del renglón, porque el otro lateral lo he sacado para poner un extremo más. Nelson Díaz de Brasilia, creo que tenía que estar, era indiscutible, un futbolista con bastante potencia, que es parte del proceso habitual, que fue el mejor productor que tuvo la selección durante la fase previa en Antigüe Barbuda, asistiendo y marcando. Raúl Ávalos. Para mí, esta es la apuesta. La de Raúl Ávalos del North Carolina FC, quizás uno de los futbolistas con los que menos contacto hemos tenido en los últimos tiempos, pero bueno, perteneciente a la Academia del North Carolina FC, ex equipo de Nelson Blanco, para el que recordará, que ya viene parte de un proceso con la selección, proceso sub-17, y que es un futbolista con mucha chispa, entonces es mi apuesta. Tal vez no para ser titular, pero sí como uno de los revulsivos interesantes de la selección. Franklin Martínez. Su irrupción en la primera división con Club Deportivo Platense ha sido muy positiva, en un equipo que en categoría de reserva fue capaz de llegar hasta la gran final, disputarla contra Alianza, y que en primera división tuvo minutos de calidad entrando desde el banquillo, casi siempre contando con 15-20 minutos, dejando un par de asistencias en el torneo, y revolucionando el ataque de Platense cuando se notaba que le hacía falta energía. Y obviamente Francis Castillo, con el aval que ha recibido la selección para que el futbolista de los juveniles del Cádiz pueda participar con El Salvador en este premundial, obviamente no se podía quedar afuera, el que en su momento fue capitán de la selección de Nicaragua a nivel sub-20. Puede jugar por ambas bandas, tiene gol, marcó ambos goles contra Costa Rica en el primer partido amistoso que jugamos en tierras costarricenses, y creo que es uno de los futbolistas que, al tener contacto con el primer equipo de la selección, es decir, la selección mayor, también trae un plus en ese sentido, porque hay otros que han entrenado con la selección, y está bien, o sea, Steven Guerra de hecho ya ha estado en un par de microciclos de manera oficial de la selección nacional mayor, pero Francis ya debutó, tiene una asistencia con la selecta mayor, y creo que es uno de los futbolistas en los que se mantiene mayor esperanza para que nos guíe en esta etapa final, rumbo al mundial de la categoría. Y los delanteros, creo que aquí no me salgo nada del renglón, casi en todas las demarcaciones, sí que tenía algún jugador por el que yo hacía la apuesta propiamente, pero aquí me he quedado con lo seguro. Por una parte, Wilber Díaz, el delantero de Santa Tecla, uno de los máximos goleadores de la categoría en el torneo anterior, que para mí mereció minutos en la primera plantilla, sobre todo con la situación que tenía en la primera división, que llegó a cuartos de final, el equipo me parece que fue eliminado por Fass, y no mal recuerdo en esa instancia, pero que él siempre respondió a base de goles, un enorme luchador dentro del campo, y que en la fase previa destacó. Igual que Christopher Argueta, quizás con más movilidad, el futbolista de la academia del DC United, pero que son los dos delanteros que vienen siendo parte desde el día uno del proceso de Juan Cortés, y por eso me parece coherencia pura y dura tener a los dos delanteros que ya conocen bien, que ya conoce bien el entrenador, y que me parece mejor se pueden ajustar a la sinergia para el equipo. Estos serían mis 21 convocados de la Zulita Sub-20 rumbo al premundial de la categoría, coloquen ustedes ahora acá abajo en los comentarios si harían cambios, si quieren hacer una lista totalmente nueva, bienvenido sea. Espero que les haya gustado, si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, tendremos más contenido esta semana. Un saludito para todos, cuídense mucho. ¡Chau, chau!